hola a todos soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lachmi es una madre proveedora es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza toda esa prosperidad la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día la que nos abre las puertas de los trabajos a los cambios de éxito a los cambios de prosperidad pues bien ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad bueno pues si tú deseas una consulta personalizada ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción también te invito a que compartas estos vídeos a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los vídeos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal así que comenzamos para ti signo de leo vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para esta semana te dicen los ángeles que tienes el apoyo de todos y cada uno de ellos ha llegado el momento de que les hables con el corazón de que les hagas presente tu petición eso que te está preocupando te está angustiando ha llegado el momento de que le hagas presente esta petición a estos maravillosos seres de luz es muy sencillo vas a tomar una vela o veladora blanca la vas a tomar entre tus manos vas a visualizar a todos tus ángeles a todos los ángeles como tú los concibas y les vas a hacer presente tu petición les vas a hablar con el corazón primero que nada hay que agradecer porque ellos han llegado a tu vida y número dos hacer la petición pedirles y darles la autorización de que ellos actúen en tu vida para solucionar esa angustia esa pues esa situación que tú estás pasando y vas a ver cómo a lo largo de esta semana ellos van a ir solucionando y van a ir poniendo mucha paz y tranquilidad en tu ser en el amor te dice el universo ha llegado el momento de escuchar tu voz interior no estás muy a gusto muy a pues pues no estás disfrutando tanto esta nueva relación que el universo te está poniendo en tu camino estás con ciertas dudas estás como desde la energía de pues de que no estás a gusto en esta nueva relación ha llegado el momento de que escuches tu voz interior y si no es lo que tú quieres o lo que tú esperabas es necesario que concluyas esta nueva relación para que no dejes que trascienda y no se convierta en una de tantas relaciones que has tenido en donde por pena o por no saber o no querer decir no o no querer lastimar según tú a alguien dejas que la situación se vaya malentaminando si esa es la palabra entonces ha llegado el momento de que escuches tu voz interior y que tomes decisiones indicadas y apropiadas principalmente para ti y posteriormente para que no lastimes a los demás en tu prosperidad te dice el universo signo de leo que esta semana estás renaciendo hay muchas posibilidades de que salgas adelante hay un renacimiento hay un cambio total en tu ambiente de prosperidad hazle caso a esas ideas a esa inspiración si ha llegado el momento de cambiarte de trabajo hazlo no tengas miedo estás renaciendo estás saliendo adelante estás protegido por la mano de dios entonces él te va a llevar al lugar indicado pero también tú ha llegado el momento de que lo pidas en tu negocio estás floreciendo desde la inteligencia estás tomando buenas decisiones aunque tú aunque te cueste trabajo despedir a alguien si es una persona que no funciona en tu negocio y que te va a traer pérdidas económicas o que puede contagiar a las demás personas de la apatía del desgano pues entonces ha llegado el momento de decir gracias aquí ya no puedes continuar tienes que aprender a decir no tienes que aprender a decir sí tienes que aprender a tomar decisiones siempre confiado en tu poder superior hasta te has alejado un poco del terreno espiritual entonces ha llegado el momento de que retomes todo lo que es el terreno espiritual para que vuelvas a tener esa firmeza esa confianza en ti esa confianza que te caracteriza así que es una muy buena semana para ti pon en práctica estas sugerencias que se te están dando y vas a ver cómo a lo largo de esta semana pues todo va a ser mejor lo vas a poder disfrutar de una mejor manera y todas las cosas van a ir cambiando para bien en tu vida en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes tu número de la suerte es el 2 y el color con el que vas a vibrar vas a poder tener esta transmutación de energía negativa a energía positiva es el color morado en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada también nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad de amor, de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno tanto para ti como para los demás soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima